Primer concepto de este tema, masa atómica e isótopos. Los átomos se distinguen por el número de protones que tienen, ¿vale? Pero hay distintos modelos o distintos sabores de átomos. Por ejemplo, hay un cloro que tiene 17 protones y 18 neutrones. Mientras que hay otro que tiene 17 protones y 19 neutrones. ¿Vale? ¿Cómo calcula la masa? En una roca, en una cantidad determinada de cloro, cierta cantidad es de este tipo y otra cantidad es de este tipo. Entonces lo que hacen es una media ponderada de las dos masas. Si tú coges una cantidad de cloro determinada, de este hay un 75%. Y de este hay un 25%. Entonces, para calcular la cantidad de cloro que hay, se hace lo siguiente. 75 por 35 más 25 por 36 partido 5. Y así se calcula la media ponderada del cloro. Bueno, si hay más de 25, de 35, pues se pone según la cantidad que haya. Eso no viene, no cae. No, que va. No. No, no, lo que tú digas. Lo que tú digas. Aquí cae lo que tú digas. Lo dan en todos los sitios de España menos en Estepona. En todos los sitios de España. Ya, ya, ya está. Serás tú el único del mundo. Vale, ya está. Que me da igual. Tú lo sabes y ya está. En la ley viene que lo tienes que saber. Pues lo sabes. Y ya está. Que tu profesor no lo da, pues está incumpliendo la ley. A la cárcel. Así. ¿Sí? Gracias. 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 Gracias.